Bienvenidos a cada uno de ustedes al canal. En esta ocasión les estaré compartiendo cómo hice para pintar lo que son estas bases. Ya que anteriormente me han estado preguntando que quieren ver mi jardín, después se los voy a estar compartiendo en otros videos adicionales que les voy a compartir aquí en el canal. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. La razón importante por qué decidí comprar de este tipo de bases especialmente es porque las bases normales como por ejemplo esta que está acá, por ejemplo algotras que ustedes ven por allá son caras. Entonces esta es una súper cosa que si tú no quieres invertir y tienes bastantes plantitas especialmente en Capsu ya que hay una gran variedad y a veces uno quiere tener una de cada una. Entonces pues una basecita por ejemplo aquella te anda costando entre un aproximado de unos $25, $20, $30 dependiendo en dónde la compres. Entonces yo había estado comprando varias bases pequeñas y me estaba costando como unos $15 a $10, entonces dije estoy invirtiendo bastante dinero. Fui a Lowe's y a Home Depot donde compré estas bases, aquí van a estar mirando ustedes algunas partes del video para que puedan ver. Estas las tenían al precio de, estas redondas me parece que cuestan $10.99, estas son un poquito más caras pero aquí se pueden hacer de las mismas macetas se pueden hacer reglos bien bonitos. Estas son las más caras, por ejemplo estas valen $2.99, estas valen $0.99, estas valen como $3 por ahí y los platitos de igual manera valen como $0.99. Entonces todo esto que ustedes ven aquí yo lo compré junto, aquí van a ver lo que pagué por todo esto. Me gasté con cuatro botes de pintura, me gasté como $60 así que pues me compré todo este montón de bases por la cantidad de $60. Así que por esa razón fue que decidí mejor comprar de este mismo material y también la otra es que quería que fueran de un solo color porque estaba comprando bases pero las bases tenían textura diferente o eran colores que no eran con lo que yo tenía, entonces yo quería que fuera un solo color. A Lowe's y a Jondipo como les digo estuve viendo primero el asunto de la pintura que quería una pintura que no fuera de agua que cuando lloviera se lavara, como hay que estarla regando ¿verdad? Me dieron allí las personas que hacen el asunto de la pintura me dieron esta pintura que era adecuada para cualquier cosa y bueno decidí el color blanco. ¿Por qué decidí blanco? Porque el blanco es como para mí como pureza para empezar. Segundo el blanco es hace resaltar cualquier cosa que tú quieras poner. Miren cómo se ven esta, aquí les he dado un ejemplo a ustedes, ya las tengo aquí transplantadas. Después les voy a compartir cómo las vamos a transplantar y tercero también el blanco me gusta. Es uno de los colores que ustedes ven, mis cafeteros son blancos, entonces me gusta el blanco, por eso me fui por él. Pero cualquier color que ustedes seleccionen no es que esté feo, todos los colores son hermosos, lo que les quiero decir. Hay color gris que también me hubiera gustado, un color gris bajito o también se pueden pintar en color negro y las piedras pueden ser blanquitas porque las piedras también se compran, hay de diferente color, hay negras, hay color tierra, yo las quería blanquitas, pues me las traje blanquitas. Una cosa importante también que se fue otra de las cosas, ¿por qué decidí este tipo de base? Porque estas tienen agujero ya hecho, ya vienen con agujero, traen su platito, que fue una de las cosas que me gustó, que no lo traen pero lo podemos comprar y no es tan caro. Y déjenme decirles que las bases que yo he comprado no traen el platito, entonces cuando se riega hace un encharcamiento ahí afuera y no me parecía mucho esto, en cambio cuando se riega el agua queda aquí. Entonces esas fueron una de las razones súper importantes porque me gustaba mucho este tipo de bases, todas traen agujerito de drenaje, pero también te voy a compartir en otra ocasión un video donde tú puedes hacerle el agujerito. Si tú tienes a lo mejor algún guacal que quieras ya deshacerte de él y lo quieras pintar al color que tú vas a tener en tu jardín, ahí te voy a compartir. Recuerden de activar la campana de notificaciones. Para pintar las bases no me llevé mucho tiempo, de hecho uno lo cree que es difícil, pero no lo es. Lo que uno tiene que hacer es pintarlo. ¿Cuántas pasadas le di? A cada basecita de esta le di tres pasadas, porque quería que quedara bien bonito. Y aquí adentro, si ustedes ven, no lo dejé bien pintado, porque como aquí va a ir lleno de tierra ni se va a ver, así es que con que llegara hasta acá, lo de la pintura estaba perfecto. Otra cosa, después de haberlas pintado, las dejé que se secara, que se seque bien. Yo lo estuve haciendo afuera porque cuando se hace adentro de la casa, pues el spray avienta mucha pintura para todos lados, entonces lo hice allá afuera por esa razón. Bueno, cada diez minutos estaba yendo afuera a checar a ver cómo seguía y pues si estaba seco, luego le daba la otra pasada. Pero en un día me pinté todo esto, así es que no crean que me llevé el montón de tiempo, no. Esta es más las ganas de uno de querer hacerlo. También déjenme decirles que ya después que están así ya para transplantar, yo lavo bien este guacal, bien por, ustedes saben, por el polvo, todo lo que le queda. Lo lavo bien y ya después lo dejo que se seque allá afuera y después ya podemos poner nuestra plantita. Y por último, déjenme decirles que estas bases, ustedes quieren hacerle como personalizada. Ustedes le quieren hacer, allí ya están pintadas en blanco, ¿verdad? Le quieren hacer parchecitos negros con amarillo o rayas, lo que ustedes quieran hacer. O le quieren poner el nombre de cada planta aquí. Hay manera de poder hacerlo, mis corazones. Hay moldes para ponerles el nombre aquí. Por ejemplo, esta se llama tal. Le puedes poner el nombre aquí, lo pintas en negro y quedaría perfecto. Eso es si ustedes quieren ponerle el nombre de la planta. Este, yo por ahora ahorita estoy trabajando ahorita con esto. Después les vamos a compartir todas las que ya tenemos ya, porque aquí ven ustedes, las demás están vacías. Estoy trabajando en eso. Pero bueno, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Para pintar las bases, una de las cosas que hago es que primero le doy una pasada. ¿Verdad? Por ejemplo, estos. Este ya se secó. Así, en la parte de aquí afuera. Porque esto avienta bastante spray para los lados. Y déjenme decirles que estas bases me gustan bastante porque tienen ese bordecito en la parte de abajo. Y luego sí, con el dedo les doy vuelta. Esto no está nada de complicado, nadita. Nada más es cuestión de que uno quiera hacerlo y tener un rato en la tarde. Me gusta hacer esto en la tarde porque, pues, es cuando uno disfruta estar con sus plantitas. Ya la base está lavada. El agujerito de drenaje que tiene es algo grande. Entonces, para eso, corto de este pedazo de como de tela. Este vamos a hacer dos pedazos acá y se le va a poner en el fondo. Luego se le van a poner unos poquitos de estas rocas. Aquí, para que no se vaya a ir la tierra por ese agujero. Ya está ahí. Vamos a colocar bien esta parte de acá. Luego le voy a estar agregando este poquito de ahí de estas piedritas. Este bota tuve la fortuna de haberlo conseguido en descuento. Así no se va a ir la tierra por acá. Así que espero te haya gustado el video. Si es así, recuerda de echar las manitos arriba. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.